Y lo que yo veo que todo formador que ha querido hacer o que ha querido hacer con sus alumnos, son las características que definen tanto a un buen aprendiz como un buen formador, les he dado para todo con C, a lo mejor, es un poquitín cortada, pero son características que siempre los alumnos tengan. Y por otra parte, queremos que los alumnos sepan comunicar, es una empresa, un buen trabajador, un empleado, es aquel que sabe comunicar, tanto con sus peces como con sus problemas, lo mismo con la colaboración, tener la habilidad para crear cosas de grupo, también queremos que nuestros alumnos aprendan a ser flexibles, lo mismo cuando contratamos a alguien para un cierto trabajo, nos gusta que tenga esa capacidad de adaptación a lo nuevo, también, porque alguna empresa quizás prefiera que los trabajadores sean muy típicos, pero sí que se quiere el perfil de un buen empleado, es aquel que tiene una capacidad de triplicar el funcionamiento de las importancias, por supuesto, una persona que conoce, que sepa la presentación y que sea capaz de seguir aprendiendo, una persona que sepa discriminar la información necesaria, de la necesaria, lo de el funcionamiento, una persona creativa. Estas son características, igual que una persona que sepa ordenar el conocimiento, que sepa ordenar los datos, entonces, estas listas y compartir respetiendo lo que saben. Estas son características, como digo, siempre un serido de nuestros estudiantes, siempre, como educador, yo creo que ha, de alguna forma, a veces fue el excesivo énfasis en las notas, en la evaluación numérica, en la evaluación de que sí saben datos nos han apartado de esa perfil de más humanista de la formación, pero yo creo que todos nos vamos a pensar como formadores lo que queremos nosotros, de nuestros alumnos, que desarrollen esa capacidad clínica y esa capacidad de aprender por sí mismos, de forma que cuando no estemos nosotros ahí para dirigir el aprendizaje, ellos puedan continuar siendo aprendices autónomos. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, el paso de aplicar la voz social es completamente natural. En la voz social intima mayor comunicación, mayor creatividad, mayor oportunidades de colaborar, entonces no hay que cambiar tanto, lo que hay que saber es cómo introducir o de qué forma el formador va a pedir a sus alumnos que introduzcan las diferentes herramientas para determinadas metas de aprendizaje, para conseguir determinados objetivos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues, por una parte, hay profesores que lo que quieren, o que lo que han visto con la voz social, es que mediante sus usos se va a crear este modelo de educación, que todos queríamos, de forma más sencilla. Siempre teniendo en cuenta, y eso se ve a lo largo del día, las dificultades tecnológicas, de acceso y de muchas otras invitaciones que pueden poner cierto límite o ciertas monteras a este gran espíritu más, diríamos, generoso, por nuestra parte, culturista. Y otras personas dicen, bueno, además de eso, tenemos un compromiso. El compromiso es formar a ciudadanos que estén preparados para una sociedad en la que uno no puede cerrar los ojos a esta organización de Internet en nuestras vidas. Entonces, ahora es donde vienen las diferentes actividades que, en la actualidad, los profesores que se están metiendo más en esta utilidad de la actividad, de la laboración social, de la formación, están realizando. No hay que hacer todas ellas para obtener el premio o la tarjetita profesor 2.0. Pero son cosas de poco a poco que, cuando hay un compañero, cuando ustedes estén haciendo, este tipo de actividades están, de alguna forma, contribuyendo a ese cambio dentro de la percepción o de la formación o de la enseñanza. Una de las cosas más importantes es que si queremos que nuestros estudiantes, nuestros empleados, utilicen la web social, tenemos que usarla nosotros. Es muy bonito decir, voy a hacer a mis estudiantes hacer un blog y un Zoom con blog. Pues sí, tampoco tienen que convertirse en los superblogueros de Internet y Google XI, pero por lo menos tienen que saber lo que han tenido en sus blogs, tener una percepción más dentro de lo que es esa herramienta. Como hay tantas herramientas, esto es lo que nos produce tanta ansiedad, bueno, si mis estudiantes utilizan esto, tengo que usarlo yo, ¿cómo voy a sacar tiempo de ahí? Por eso tampoco hay como me dicen expertos, pero hay que saberlo, hay que dejar que otros reservados expliquen qué es eso. Pero es muy importante estar en la web, porque aunque uno no lo use de forma activa, puede ver como los profesores están usando esa herramienta, esa herramienta o ese servicio. Cuando uno está, pasa un par de horas en Internet, tienen algunos contactos, seguir listas o está en Twitter, hay una comunicación con las personas que están ahí, porque hay mucha creatividad, pero que a mí no se me ocurre se lo puede haber ocurrido al vecino. Pero mientras que hasta ahora era muy difícil que tuviéramos esa fuerza de inspiración en un entorno con paredes, bueno, que es más abierta, pero en un entorno tradicional de educación, con la web social puedo saber, puedo comunicarte con más profesionales, entonces a la vez ver qué están haciendo ellos, pedir consejo, dar consejo, y esa es la forma de ver cómo el estado, que es un mind del profesor 2.0, porque uno comparte también con la esperanza, con la certeza de que va a recibir a cambio ideas o insipas sobre lo que está haciendo. Entonces, algunas de las cosas que uno puede hacer para tener un perfil en la web, es un publicado en los blogs, o se multiplica, que a mí me guste, responder, es importante, no solo decir yo soy fulanito, sino déjame que te diga lo que es de tu comunicación, o de tu participación en tus foros, comentar, se comunica a través no solo del email, sino de otras fuentes que son más inmediatas, o como ahora que está todo el mundo hablando de Google Wave, o cómo va a cambiar esa forma de comunicación, cómo va a cambiar nuestro uso del email, por ejemplo, desde proyectos en grupo, comparte fuentes en el edificio, son otros servicios para compartir noticias, en redes profesionales, tiene, bueno, son un montón de actividades, como digo, van a faltar que un profesor esté en todas ellas para considerarse dentro de la nueva tendencia, pero por lo menos tiene que tener un conocimiento de que eso existe, de que hay personas que están haciendo eso, de que a veces la parte del aprovechamiento de las posibilidades de la web social, por parte de muchos docentes, es el desconocimiento de que ese servicio, de que esa información existe ahí, o de que alguien no puede contestar esa pregunta rápidamente, si voy al lugar adecuado. Lo mismo pasa con ser una edición en los pueblos.